Corazón, mi tierra, en mi tierra, un buen amigo Habremos, que se compran tus sueños Y aunque somos, oh, oh, oh Razón, gran margaría, si me aborres el tal Con más fuerza, en mi corazón Con su amor a ver en esta canción Y la contaré con las veces que he tratado Y la contaré con este tiempo, no se aproveche Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y en el fondo no sabía que eso era malo Y este, amigos, es el concepto de Policaps de aquí, del Estado de Hidalgo.